capítulo 28 versículo 9 y vamos a darle la bienvenida a aquellas personas que nos ven por el internet gracias por estar en sintonía en esta mañana con nosotros aquellos que nos están viendo en vivo y aquellos que van a ver este video a través de los meses y los años sabemos que Dios va a hacer una obra tremenda no solamente en este lugar sino también en todas y una cada de sus vidas así que prepárese para recibir las bendiciones de Dios Amén y Amén Primera de Crónicas 28 9 al 12 dice Y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás más si lo dejares él te desechará para siempre versículo 10 mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa en el santuario esfuérzate y hazla y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo sus casas sus tesorías sus aposentos sus cámaras y la casa del del propiciatorio versículo 12 así mismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová para que todas las cámaras alrededor para que las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas amén y amén ahora necesito que usted lea hasta el versículo 20 y eso lo va a hacer usted en sus casas porque por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer hoy en día pero yo sé que es importante que usted lo lea ahora quiero que entienda algo lo que está pasando en este momento David ya está de edad avanzada y él sabe que le queda poco tiempo pocos días pocos meses de vida y lo que él quiere hacer es enseñarle a su hijo lo que él pudo aprender a través de su vida sabe una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es enseñarle a nuestros hijos lo que nosotros hemos aprendido hay cosas que ellos van a aprender en la escuela que ellos van a aprender en la universidad que ellos van a aprender en sus propias vidas pero hay cosas esenciales que nosotros como padres necesitamos pasar de generación en generación y eso nadie se lo va a enseñar para que cuando ellos tres, cuatro, siete generaciones más adelante puedan saber exactamente lo que usted sabía hoy porque fue pasada de generación en generación lo que Dios le ha enseñado a usted ahora mucha gente siempre busca la clave del éxito y mucha gente va a seminarios mucha gente lee libros escuchan personas que son muy exitosas y buscan cómo tener éxito pero la Biblia nos muestra cómo tener ese éxito nosotros si usted y yo queremos tener éxito y que Dios nos bendiga en todo lo que hagamos yo quiero que usted le ponga mucho cuidado a la enseñanza de hoy porque David fue un hombre de éxito él fue un hombre que tuvo mucho éxito durante su vida él fue un gran guerrero él fue tremendo guerrero de Dios fue un hombre que conquistó también él era alguien que componía canciones podemos ver eso a través de los salmos él era un poeta también era un profeta él también era un pastor pero él también era un padre pero él también era un esposo y fue un hombre que tuvo mucho éxito en su vida fue el hombre que Dios utilizó para que nosotros podamos mirar y decir nosotros queremos ser como él Dios dijo este es un hombre que tiene el corazón conforme a Dios entonces Dios nos muestra a David como un ejemplo porque fue un hombre que tuvo éxito en todo lo que él hizo y cuando usted lee su vida en la Biblia se da cuenta que fue un hombre exitoso ahora él quiere enseñarle el secreto del éxito a su hijo y antes de morir él está hablando a su hijo y le está diciendo Salomón yo quiero que tú tengas éxito así como yo tuve éxito ahora te voy a enseñar el secreto a ese éxito y prepara todo para que su hijo tenga ese éxito eso es lo que Dios hace con usted y conmigo él prepara todas las cosas para que nosotros tengamos ese éxito y para que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria déle ese fuerte aplauso al Señor entonces David quería construir el templo a Dios pero Dios no se lo permitió Dios le dijo tú eres un hombre de guerra tú has derramado demasiada sangre entonces a ti no se te es permitido que tú puedas construir el templo a Jehová pero me gusta la actitud de David David no se puso enojado con rabia e ira nosotros tenemos la tendencia a enojarnos cuando las cosas no salen como nosotros queremos cuando yo quiero algo y las cosas no me salen tenemos la tendencia a enojarnos a ponernos de mal genio a molestarnos porque las cosas no salieron como nosotros queríamos pero miren lo que hace David David no se enoja con Dios David no empieza a cuestionar a Dios sino que él acepta la voluntad de Dios sabe hay veces las respuestas de Dios son no y nosotros siempre queremos que sean sí y hay veces Dios te dice no, no lo vas a hacer pero eso no quiere decir que el sueño o la visión que tú tenías se va a morir sino que ya hasta ahí tú llegaste o sea Dios tiene límites donde él te va a permitir que tú llegues y que tú hagas y cuando tú llegas a ese punto entonces Dios va a levantar a otro para que él continúe la obra que él ha comendado en tus manos entonces ahora es tu responsabilidad y mi responsabilidad no de dejar la obra a medias sino dársela a otros para que ellos continúen lo que nosotros empezamos saben si de algo yo estoy completamente seguro es que un día voy a tener que entregar el ministerio y la iglesia yo lo sé pero sé que Dios se la va a entregar a otros que la van a llevar y la van a perfeccionar entonces uno tiene que ser lo suficientemente humilde para entender los límites que Dios nos ha dado y decir Señor hasta aquí tú me has traído pero ahora tú levantas a otros que la van a llevar a su próxima generación saben la gente hoy en día los políticos sobre todo hoy en día siempre están pensando en las próximas elecciones pero los hombres y mujeres de Dios del reino de Dios no están pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones pero en las próximas generaciones no no lo entiendes hay gente que está planeando sus vidas en las próximas días o semanas algunos en meses y algunos en años yo ya empecé a planear hace años atrás en las próximas generaciones los hombres y mujeres que Dios va a levantar en esta generación que van a servir a Jehová en su generación aquellos que van a ser apóstoles, profetas maestros aquellos que van a pastorear aquellos que van a ser evangelistas esas son las próximas generaciones son los niños son los jóvenes que van a levantar la próxima generación y hay que pensar ya en ellos y hay que pensar ya en ellos porque ellos tienen que estar preparados para continuar lo que nosotros hemos empezado él es un fuerte aplauso lo primero que David le dice a Salomón es quiero que conozcas y sirvas a mi Dios o sea ¿a cuál Dios? ¿al Dios de Israel? ¿al Dios del mundo? ¿a cuál Dios? porque Dios es un título Dios no es un nombre es un título así como presidente, emperador es un título entonces David le está diciendo yo quiero hijo mío que tú conozcas a mi Dios al Dios que yo le sirvo al que tú me has visto que yo le he servido al cual yo oro al cual yo alabo al cual yo escribo los salmos al cual yo escribo las canciones del cual yo profetizo ese Dios que tú has visto que yo sirvo yo quiero que tú sirvas a ese Dios pero antes que tú lo sirvas yo quiero que tú lo conozcas ¿saben? la gente tiene todo al revés muchas personas sirven a Dios pero no conocen a Dios hay una gran diferencia gente piensa que porque sirven a Dios conocen a Dios saben yo trabajé muchos años en una compañía y yo nunca conocí al jefe al dueño yo conocí a los jefes pero yo no conocí al dueño pero yo le servía a ellos pero yo no lo conocía lo mismo pasó con Marta y María había una que servía a Dios y hay otra que conocía a Dios había una que estaba ocupada estaba cocinando estaba trabajando estaba sirviendo pero no conocía a Dios había otra que estaba al lado de Jesús y esa conocía a Dios entonces los que sirven a Dios siempre están criticando a los que están cerca de Dios siempre criticando a los que están cerca de Dios Jesús aclaró la situación y le dijo a Marta y a María María tiene la mejor parte porque ella está cerca al Señor hay veces nos ocupamos en los quehaceres y tratamos de hacer tantas cosas para Dios pero no conocemos a Dios pero no conocemos a Dios o sea hemos escuchado de Dios creemos que al servir a Dios entonces conocemos a Dios primero usted tiene que conocerlo y después usted lo va a servir saben cuando usted conoce a alguien cuando usted conoce a Dios usted le va a servir a Dios de corazón ya no va a ser difícil para usted cuando le dicen que haga algo muchas veces alguien nos dice a nosotros que hagamos algo y no nos gusta pero por qué a mí por qué no mandan a él por qué no mandan a ella por qué no los mandan a ellos y nos molesta pero cuando usted ama a Dios cuando usted conoce a Dios así lo manden a lavar los baños usted lo va a hacer con gusto dice cuántas veces quiere que lo lave sabes yo he estado meditando en estos últimos días en algo que ha estado mucho en mí y es la pereza y no digo en mí la pereza en mí no digo pensando en la pereza de la gente que es perezosa de la gente que hace lo mínimo posible para pasar el día lo mínimo posible en sus trabajos en la escuela en el ministerio en sus vidas privadas y sabes yo me he cansado de buscar en la Biblia a un perezoso que Dios haya bendecido y no lo he encontrado y lo he buscado llevo años buscándolo y no lo he encontrado lo que yo sí he encontrado es que aquellos que se esfuerzan aquellos que no son perezosos aquellos que hacen más que lo que se les ha pedido que hagan esos son los que Dios usa esos son los que Dios usa esos son los que Dios usa Dios no usa perezosos no los usa entonces nosotros debemos de aprender a pensar más allá si a mí me dicen que haga algo sea lo que sea yo hago eso y cinco cosas más sabes cuando usted deje su trabajo cuando Dios le dé su propia compañía su propio negocio cuando Dios le dé su propio ministerio cuando Dios lo bendiga y lo saque donde usted está cuando Dios lo bendiga y lo saque donde usted está usted debe dejar que la gente diga wow ese hombre esa mujer ya no está aquí y hemos contratado hemos traído otras personas pero nadie hace lo que él o ella hacía porque esa persona es como se dice irreplansable porque siempre hacía eso y mucho más que triste es que nosotros como hijos de Dios cuando ya no estemos en el lugar donde estemos digan ay que bueno que se fue esa persona porque que carga que era ahora si vamos a poder hacer algo es vergonzoso nosotros damos mal ejemplo la gente va a decir wow ese cristiano esa cristiana son tremendos hombres y mujeres de Dios son los mejores trabajadores que yo tengo en mi compañía son los mejores estudiantes que yo tengo en mi clase son las personas más atentas que yo he conocido ¿sabe qué hizo una de mis hijas una de las Ginel no se me olvidó los nombres de las hijas I forget all the names ¿sabe qué hizo? do you know what she did? ella estaba tomando clases el sábado en la mañana y ella fue a tomar agua entonces ella fue cogió y sacó agua para ella y sacó agua para el profesor y se la trajo y le dijo profesor aquí está le traigo esta agua y sabe que dijo el profesor y con todos los años que yo tengo enseñando nunca nadie ha hecho lo que esa niña hizo por mí casi se le salen las lágrimas a ese hombre por un vaso de agua ¿sabe? no era el vaso de agua era la intención de su corazón de querer hacer más sin que se lo hayan pedido usted nunca nunca va a llegar a nada en su vida si usted está buscando hacer lo menos posible ¿qué dijeron que haga? ¿qué dijeron que haga? que limpiar aquí ok voy a limpiar aquí ya hice lo que tenía que hacer ¿saben? esa no es la forma de Dios me dijeron que limpiar aquí yo voy a limpiar aquí voy a limpiar aquí voy a arreglar allá y después voy a salir y voy a predicar allá o sea lo que yo tengo que hacer sea en el trabajo sea en el ministerio sea en la escuela sea donde sea que yo esté siempre tiene que ser como dice la Biblia haz todo como si fuera para el Señor todo todo ¿y cómo se hace todo para el Señor? con excelencia para que cuando la gente sepa que usted es un cristiano usted le traiga honra gloria y honor al nombre que es sobre todo no le hace perezoso que bueno que se fue porque que carguita que era es vergonzoso es vergonzoso ¿saben? David era un hombre que fue exitoso en todo en todas sus áreas entonces le dice ahora a su hijo primero que yo quiero que tú hagas es que conozcas al Dios mío y que lo sirvas con corazón perfecto ahora ¿qué es corazón perfecto? ¿qué es un corazón perfecto? quiere decir un corazón no dividido o sea usted le sirve al Señor con todo su corazón o sea no la mitad no el 80% no el 70% pero usted le sirve el 100% a Dios o sea de todo corazón hay veces decimos no la mitad para el mundo y la mitad para Dios entonces ese no es un corazón perfecto corazón perfecto es aquel que le da todo a Dios 100% para Él o sea no busque simplemente el próximo día siempre mire más allá a la próxima generación y después le dijo David a Salomón que siguiera a su Dios quiero decirles tres cosas y terminamos David le dio a su hijo tres cosas para que él pudiera tener éxito en su generación así como David tuvo éxito en su generación ahora David quiere que Salomón su hijo tenga éxito en su generación y le da tres cosas para hacer primero que todo le da los planos del templo le da los planos del templo en otras palabras Él si usted lee todo el capítulo 28 Él le habla sobre los levitas le habla sobre los líderes los utensilios del templo todas las cosas que iban a ser utilizadas o sea dejó todo en orden los hombres y mujeres de Dios son hombres y mujeres de orden cuando usted es desorganizado su vida va a ser desorganizada su ministerio va a ser desorganizado todo va a ser desorganizado usted no sabe dónde empieza usted no sabe dónde termina un día hace una cosa otro día hace otra empieza aquí no termina ya empieza acá y se salta para allá hay desorden Génesis 1 versículo 1 y 2 dice que la tierra estaba en desorden y qué fue lo primero que Dios puso orden la organizó si usted su vida está en desorden organícela ¿sabe dónde usted se da cuenta si la vida de alguien es ordenada o no? mire el clóser de alguien mire el clóser de alguien usted ve el clóser de alguien eso es todo lo que usted tiene que ver si esa persona es organizada o no hay personas que tienen hasta por por sizes por colores lo tienen todo identificado y hay otros que cogen las cosas y las tiran y el clóser no les cierra empiezan a empujar y cierran la puerta es un desorden sus vidas son un desorden su familia es un desorden todo es un desorden es así se refleja en todo entonces Dios quiere que nosotros tengamos ¿qué? nosotros tengamos orden alguien me hacía una pregunta el orden nace o se aprende ¿saben? algunos lo nacen y otros lo aprenden pero háganlo háganlo o sea ponga la vida en orden haga lo que usted tiene que hacer en orden entonces Dios le da los planos a Salomón o sea le da exactamente lo que tiene que hacer aquellos que saben de construcción que son arquitectos que son ingenieros saben de lo que le estoy hablando a usted le dan un plano y usted sabe exactamente qué es lo que debe hacer ok esta pared va aquí va a medir tanto va a tener tantas ventanas tantas puertas x cantidad de gradas el escenario va a ser de tal altura o sea usted tiene todo lo que usted necesita toda la información necesaria y usted puede decir bueno a mi Dios no me ha dado planos Dios le ha dado a usted una palabra le ha dado una profecía le ha dado un sueño le ha dado una visión ese es el plano que Dios le ha dado déle ese fuerte aplauso al Señor entonces Dios te muestra planos y te está diciendo esto es lo que voy a hacer con tu vida sabe hace años atrás Dios me mostró me reveló los planos de la nueva iglesia exactamente como va a ser ya me lo mostró yo ya lo vi yo ya sé cómo va a estar organizadas las sillas cómo va a estar organizado el púlpito aún sé cómo va a ser esto yo sé cómo lo va a ser ya lo vi ya está el plano aquí entonces Dios le da a usted planos visiones y usted puede tener algo que no está terminado todavía este retiro que vamos a ahí se llama bajo construcción está bajo construcción Dios todavía no ha terminado ahora Él te dio los planos pero ahorita está en construcción se está levantando Dios te da visiones y sueños y ahora tú ves tu vida desorganizada parece ser que nada se da que todo es imposible que el sueño que Dios te ha dado la visión la palabra la palabra profética que Dios trajo a tu vida es imposible nunca se va a dar déjeme decirle si usted cree que es imposible y que nunca se va a dar es de Dios porque si fuera posible entonces usted se lleva la gloria pero cuando es imposible y se hace posible entonces Dios se lleva toda la gloria Dios se lleva toda la gloria tal vez Dios te ha dado un sueño de una compañía multimillonaria no pues que eso es imposible en este momento no tengo ni donde caer muerto déjeme darle un pequeño testimonio así rápido en esta semana Dios bendijo a alguien aquí en la iglesia con 12 mil 500 dólares de la noche a la mañana así 12 mil 500 dólares para que empezara a invertir en las cosas de Dios y en los planes que Dios tiene y les ha dado entonces Dios te saca de cero a la sobreabundancia que es lo que tú necesitas el sueño de creerle a Dios lo primero que Dios empieza a hacer es darte los planos del sueño que Él tiene para tu vida ahora tú tienes ahora que tomarlos y creerle Señor yo creo que esto es tuyo realmente pero es que esto es demasiado grande yo voy a tener ese ministerio voy a tener esa multi compañía billonaria voy a tener esa familia ese hogar voy a tener lo que tú me has dicho claro que sí entonces ahora te ha dado los planos la palabra profética de Dios un sueño una palabra una visión que Dios ha puesto en tu corazón que Dios ha revelado a ti esos son los planos con los cuales Dios empieza a trabajar hay veces toman un poquito de tiempo hay veces la gente se va a reír de ti así como lo hicieron en los tiempos de Noé él empezó a construir un arca y en esos tiempos no llovía están en el desierto la gente se reía Noé está loco construyendo un arca cuando ni siquiera llueve y encima de todo en medio del desierto pero saben esos son los hombres y mujeres del reino de Dios que construyen donde nadie ha construido y que hacen lo que nadie ha hecho esas personas son atrevidas que le creen y que confían en Dios tal vez no lo ve ahora pero un día yo lo voy a ver y el sueño y el plan que Dios me mostró Dios lo va a hacer realidad y los que un día se reían de mí un día van a estar tocando para que yo los deje entrar los mismos que se estaban riendo de Noé eran los mismos que un día estaban tocando para que los dejaran entrar saben Dios va a traer a aquellos que un día se rieron de los sueños y los propósitos en tu vida para que ellos entiendan que Dios cumple y termina lo que él empieza él ese fuerte aplauso segundo punto que le da le da los materiales que él necesitaba dice que le dio oro plata dice que le dio los líderes le dio la estructura para poder gobernar no solamente un gobierno sino también el templo o la iglesia o sea David puso todo en orden cuando dice todo es todo él no dejó nada a la deriva se encargó de todo exactamente pero lo más importante de todo es que le da los materiales para que él pueda construir Dios se va a encargar de traer el oro y la plata para que tus sueños y los propósitos que Dios tiene en tu vida se cumplan Salomón no tuvo que hacer nada él no tuvo que robar un banco él no tuvo que hacer un préstamo él solamente recibió las bendiciones del padre tus padres te van a bendecir no solamente tus padres físicos tal vez sean tus padres espirituales tal vez sea a través de dinero pero si no entonces va a ser a través de la palabra de lo que ellos profeticen o declaren delante de ti una de las cosas que hizo Jacob fue que él bendijo a sus hijos antes de morir y todo lo que él declaró todo se cumplió las mejores bendiciones que nosotros podamos recibir son las bendiciones que nuestros padres espirituales declaran sobre nosotros son las mejores bendiciones porque vienen del corazón de Dios cuando su padre o su madre espiritual lo bendiga a usted reciba esa palabra esa profecía porque viene de parte de Dios y usted simplemente la sella dice todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén déjenme decirle se le van a cumplir una por una por una cuando ellos profeticen sobre ustedes escríbanlas póngale fecha tiempo porque en su justo tiempo usted va a ver que esas profecías se van a cumplir en su vida y usted va a decir wow tremendo lo que esta persona la profetizó se cumplió entonces quien se lleva la gloria el Señor Jesús el Señor Jesús entonces cuando ellos lo bendigan a ustedes tomen esas bendiciones porque son oro en sus vidas usted va a coger esa bendición y usted la va a llevar delante del trono todopoderoso y el Señor se las cambia por oro y por plata déle ese fuerte aplauso al Señor déselo fuerte entonces lo primero que Él le da es los planos del templo Dios te da un sueño una palabra una visión después Dios le da entonces la provisión porque no es suficiente el plano se necesita la provisión se necesita el dinero sabe cómo Dios bendice a la iglesia cómo nosotros vamos a construir el templo cómo vamos a ir a las naciones cómo vamos a poder hacer escuelas en lugares pobres no solamente levantar iglesias sino escuelas cristianas en esos lugares cuando Dios los bendice a ustedes y ustedes bendicen la iglesia no la cogieron Dios lo bendice a usted usted empieza su negocio usted empieza su compañía y primero empieza con los miles después cientos de miles después millones de dólares y a medida que Dios lo bendice usted bendice su casa su ministerio su familia espiritual entonces la iglesia crece y entonces la iglesia puede hacer lo que Dios ha mandado que haga ese es el orden de Dios entonces Dios los bendice a ustedes ustedes bendicen la iglesia y la iglesia bendice a aquellos que son menos afortunados así es como Dios trabaja y funciona entonces Dios los va a bendecir no tengo ninguna duda les ha dado los planes ahora les va a dar la provisión que ustedes necesitan va a traer esas personas que van a abrir puertas que ustedes nunca podían abrir nosotros les llamamos conexiones divinas personas que van a abrir puertas que los van a conectar con las personas correctas que les van a dar el consejo correcto y les van a dar el lugar correcto para que entonces esas bendiciones empiezan a fluir sobre usted sobre su vida sobre su familia sobre el ministerio y lo que Dios ha declarado sobre usted pero debemos de creerle a Dios y el tercer punto y el punto final Dios le da la seguridad que lo que Dios empezó Dios lo va a bendecir y lo va a terminar entonces le da todo le da los planos le da la provisión y le da la seguridad completa y total que lo que Dios dijo que se iba a hacer eso se va a hacer entonces este yo siento que esta palabra no solamente es para nosotros como iglesia sino para ustedes como individuos este es su tiempo este es su día donde Dios declara y dice esos tiempos del pasado se van donde empieza una nueva etapa donde empieza una nueva temporada en su vida que no va a ser como la que era antes sino que va a ser mucho mejor que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria ahora que es lo que usted tiene que hacer déle su cuenta lo que tienes que hacer hay un logo que se ha hecho famosísimo mundialmente es el logo de Nike dice en inglés just do it solamente hazlo en español solamente hazlo Dios le dijo a Salomón a través de David su padre no le dijo solamente hazlo le dijo hazlo solamente hazlo se está refiriendo a una sola cosa cuando el señor le dijo a Salomón a través de su padre hazlo entonces en otras palabras eso que tú estás haciendo y lo más que vas a hacer todo te va a salir bien todo lo que tú hagas todo lo que tú emprendas todo lo que tú toques todo lo que tú profetices y digas Dios lo va a respaldar ¿qué tienes que hacer? hazlo hazlo ahora el señor Jesús nos ha dado a usted y a mí la oportunidad de nosotros poder construir un templo no solamente el templo físico sino el templo para el Espíritu Santo hay un templo que es mejor todavía el templo que construyó David a través de Salomón ya no existe lo van a levantar en los tiempos finales pero el templo que Dios busca en el cual Él quiere habitar es el que usted le va a construir al Espíritu Santo Dios le dio las promesas le dio el material y le dio la certeza y la seguridad que Él iba a habitar en usted y en mí lo mismo que hizo con Salomón algo físico lo está haciendo con nosotros espiritual ¿sabe cuál es mayor templo? usted déle ese fuerte aplauso gente dirá pero pastor es que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios yo tampoco tengo nada que ofrecerle a Dios pero de lo que yo tengo yo le doy hubo un joven que le dio unos pececillos y unos panecillos y el Señor los convirtió en una bendición grande y poderosa donde 10 mil 15 mil 20 mil personas comieron y no solamente comieron sino que sobró porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de sobreabundancia es un Dios que bendice y da más de lo que tú necesitas ¿cuánto necesitas? Señor multiplica esos 7 10 15 veces más Dios no es un canguro ¿ha visto gente canguros? sus manos son tan tan corticas que nunca alcanzan el bolsillo son hermanos canguros siempre está esperando que otro pague por ellos esa se me salió de verdad si no se me salió pero es verdad entonces hay otros hay otros que les dicen Señor esto es lo que tengo que decir Lord this is what I have Dios la usó para que entonces dividir el mar otro joven solamente tenía 5 piedras Dios la usó para derrotar un gigante lo que tú tengas por muy poquito que sea Dios lo va a bendecir grandemente ¿qué tienes para Dios? ¿qué le puedes dar ofrecer a Dios? sea lo que sea Dios lo va a usar Dios lo va a usar sea mucho o sea poquito pero es que no tengo pastor hubo una mujer que tenía dos penes pero dio de lo mejor que ella tenía ¿saben? esa mujer se menciona de generación en generación en generación ¿qué dio? no fue la cantidad que ella dio sino con lo que ella se quedó la clave no es lo que usted dé es con cuánto usted se queda es how much you are left with si todo lo que yo tengo en todos mis ahorros son 100 dólares y yo le doy 100 dólares al Señor yo lo di todo pero si yo tengo 100 y doy un penny yo no he dado nada si un millonario por ejemplo tiene 60 billones de dólares y esa persona da 10 millones de dólares todo el mundo dice wow tremendo corazón mentiras no dio nada 10 millones los hace en un día en intereses es como quitarle un pelo a un gato no dio nada dígale que que se quede con un dólar y le va a decir que no yo escuché una historia verdadera de un hombre que fue a una iglesia porque él años atrás había dado todo lo que él tenía él llegó a la iglesia desesperado había perdido su familia su casa su hogar su carro su trabajo y lo único que tenía era 5 dólares en su bolsillo eso era todo lo que tenía si él lo daba se quedaba aún hasta sin comer ese día pero dijo señor yo creo en ti entonces él sacó sus 5 dólares y lo sembró en el señor y apenas salió de la iglesia alguien le dio a él 50 dólares wow tremendo y cogió esos 50 y los invirtió se le convirtieron en 5 mil en 10 mil y en cuestión de un par de años se volvió millonario entonces él regresa a la iglesia y él está dando el testimonio dice yo di todo lo que tenía y Dios me bendijo sobrenaturalmente y yo quiero animarlos a que ustedes hagan lo mismo le dijo a la congregación entonces hubo una anciana que estaba al lado de él y le dijo ¿por qué no lo vuelves a hacer otra vez? y ella dijo ¿por qué no lo vuelves a hacer otra vez? amén si la entendieron si no vamos a orar señor dale ese entendimiento padre sabiduría sobre los chistes que yo traiga señor o aquello que yo pueda contar mejores chistes so that I could say better jokes amén cuál es el punto Dios te va a la inspiración que es lo que debes de hacer hazlo hazlo dile a la persona que está a tu lado hazlo dígaselo hazlo 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 ¿sabes qué dice la Biblia sobre esto? Daniel 11.32 dice lo siguiente Daniel 11.32 dice lo siguiente más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará ¿cuál pueblo? ¿cuál pueblo? ¿cuál pueblo? el que conoce a quién? a su Dios ¿qué van a hacer? their God what are they going to do? se van a esforzar y lo van a hacer ¿qué es lo que Dios le dijo a Josué? ¿qué es lo que Dios le dijo a Josué? esfuérzate y sé valiente Dios nos está diciendo a nosotros God is telling us esfuérzate hazlo ¿qué fue lo que Dios te dijo que hicieras? ¿qué fue lo que Dios te dijo que hicieras? eso mismo hazlo el sueño que Dios te dio hazlo la visión que Dios puso en tu vida hazla la familia que Dios quiere que tú tengas hazlo lo que Dios te haya dicho lo que Dios te haya dado lo que Dios has given créele a Dios hazlo él ya te dio la provisión ya te dio los planos y te dio la seguridad que lo ibas a hacer entonces no tenga temor hay gente que no ha hecho lo que debe de hacer porque tienen temor es decirle el temor no es de Dios inclusive es un espíritu que no viene de Dios Dios dijo yo no le he dado un espíritu de temor de miedo sino de poder de amor y de dominio propio amén entonces el miedo el temor la inseguridad no es de Dios así como Dios sirvió a su David sirvió a su generación nosotros debemos de servir a nuestra generación ese es el propósito de Dios mire que Dios le da todo perdón David le da todo a Salomón lo único que él tenía que hacer era pararse allí con las manos en el bolsillo y ver como las cosas se hacían él no hizo absolutamente nada todo se le dio todo se le proveyó y toda la seguridad estaba garantizada pero el templo no se llama el templo de David se llama el templo de Dios perdón el templo de Salomón pero el que lo hizo el que hizo todo fue David el que lo hace todo es Dios pero te da la bendición déle ese fuerte aplauso termino con esto primera de crónicas 28 20 dijo dijo además David a Salomón su hijo anímate y esfuérzate lo mismo que Dios le dijo a quien a Josué y manos a la obra no temas no tenga temor ni desmayes mire por qué porque Jehová Dios mi Dios estará contigo léelo le dio una garantía el Dios el Dios estará contigo no tengas temor no desmayes no te des por vencido que mi Dios estará contigo eso es una promesa es una garantía de Dios que se va a cumplir no solamente en el tiempo de David y Salomón sino que se va a cumplir en la vida suya y en la vida mía eso es lo que Dios va a hacer ahora Dios le dio a Moisés los planos del tabernáculo ¿no es cierto? Dios le dio a David los planos del templo Dios permitió que Moisés pasara para levantar un nuevo líder Josué Dios permitió que David pasara para levantar un nuevo líder Salomón Dios está permitiendo que una generación pase porque está levantando esta generación dos cosas le dijo lo más importante de todo el secreto del éxito de David era conocer a Dios primeramente y servirle a Dios ese fue el secreto del éxito de David él conocía a Dios y servía al Dios nunca fue perfecto si usted lee la historia de David mejor dicho usted queda como un héroe de verdad que sí nunca fue perfecto pero tenía el corazón conforme a Dios y aunque él cayera y pasara momentos difíciles nunca dejó a su Dios tal vez tú has caído tal vez no estás como debas de estar no sea parte de Dios conozca a Dios y sirva a Dios con un corazón perfecto perfecto pastor no perfecto en el sentido que nosotros decimos perfecto sino que no sea dividido mitad para el mundo y mitad para Dios sirvale a Dios con todo su corazón termino ya con esto y ahora sí terminamos si usted lee la historia que le acabo de decir vas a ver que si usted cuenta y le gusta contar y todas esas cosas y si no pues entonces vaya a Google y haga el search dice que once veces David menciona la palabra oro once veces ahora el oro es importante es algo que si usted tiene sube de valor a través de los años sube de valor la gente que sabe de inversiones siempre tiene algo de oro en su portafolio y es algo que ha existido a través de las generaciones que han matado robado por el oro entonces el oro es importante entonces David le da oro a su hijo David para que él pueda construir la casa de Jehová mire que si usted va hoy en día y compra una casa esas que construyen así que hacen 50 100 casas usted cree que usan oro usan los materiales más baratos que puedan encontrar van a Home Depot van lo más barato uno cincuenta treinta y nueve centavos treinta y nueve centavos lo más barato saben las cosas para Dios siempre debe ser con excelencia que es lo mejor que hay en este lugar este es el mejor material ese es la mejor baldosa cual es esa las mejores sillas los mejores speakers todo lo mejor para Dios siempre lo mejor ay no pero es que pastor los niños enfermos y necesitan sí es verdad también pero cuando usted le da lo mejor a Dios Dios le va a proveer para que usted suple esas otras necesidades la gente que más da complaint de esas cosas son los que menos aportan las cosas de Dios que menos dan las cosas de Dios siempre 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 no me cree mire lo que le pasó a Judas look at look at what happened to Judah ese dinero esta mujer derramó en Jesús pudo haber sido vendido dárselo a los niños pobres en África mentiroso era un ladrón lo que quería era coger esa plata y robársela la gente la gente que más critica las finanzas de la iglesia son siempre los que nunca dan nada nunca nunca y son los que más comprendan y los que más dan son los que nunca preguntan es increíble pero así es como funciona yo he decidido así critiquen y hablen hacer lo que hizo David lo mejor para el Señor lo mejor lo mejor para el Señor cuando construyamos nuestro templo va a ser lo mejor para el Señor lo mejor y él se encargará de proveer para la necesidad 11 veces 11 veces él menciona la palabra oro si usted sabe algo de numerología creo que se dice bueno de números se dará cuenta que el número 10 es el número perfecto de Dios en el orden ahí están los 10 mandamientos eso es un ejemplo entonces es el número perfecto de Dios en orden el número 12 es el número perfecto del gobierno de Dios entonces quiere decir los 12 apóstoles las 12 tribus todo alrededor del número 12 entonces el número 11 es un número de desorden porque si usted le añade al número 10 le está quitando a la perfección del orden de Dios ya no hay orden y si usted tiene el gobierno perfecto de Dios y le quita un número entonces ya no es perfecto ahora se convierte en el número 11 entonces el número 11 es un número de desorden entonces como David le menciona 11 veces a su hijo oro escúchelo bien quiero que lo escuche bien el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia el 11 es número de desorden el oro es significativo de poder de dinero por mucho que usted y yo tengamos si no conocemos a Dios y no servimos a Dios vamos a estar en la mitad del desorden entre el orden perfecto y el gobierno perfecto de Dios ni alcanzas una ni llegas a la otra cuando usted tiene el entendimiento de Dios va a haber orden en su vida perfecto y va a haber gobierno perfecto en su vida hay personas que están en la mitad ni tienen orden ni en sus vidas ni tienen perfección gubernamental entonces están allí ni para un lado ni para el otro pero los hombres y las mujeres de Dios hombres y mujeres del reino de Dios nunca están en el número 11 llegan al número 10 y se exaltan al número 12 déle ese fuerte aplauso al rey de reyes y se le dé el Señor déselo fuerte 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 el Señor le da una promesa en esta mañana la obra que Él empezó los planes que Él les ha dado las cosas que Él le ha proveído viene complementado con la promesa que Él va a estar con ustedes y que Él le va a permitir que esos sueños que esa profecía que esa palabra se cumpla en todos y cada uno de sus vidas Él le hace fuerte aplauso al Señor vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de su Santo Espíritu nosotros necesitamos tomarla decirle Señor ahora entiendo lo que tú me estabas diciendo Señor ahora entiendo porque mis sueños los planes que tú me habías dado la palabra profética que tú habías declarado la visión que tú me habías mostrado ahora entiendo porque no se ha cumplido Señor porque no había tenido orden en mi vida Señor estaba en este momento ni en el número 10 ni tenía orden perfecto ni gobierno perfecto en mi vida estaba incompleto en desorden Señor pero ahora tengo los planes tengo la palabra la visión el sueño que tú me habías dado tengo la provisión sobrenatural sobre mi vida y tengo la promesa de Dios que lo que tú me habías dicho así por muy imposible y lejano que eso pudiera estar Señor en este día yo sé que se va a cumplir porque tu palabra se cumple Señor al pie de la letra y el Dios que estuvo con David y con Salomón es el Dios que hoy está en medio de nosotros y las promesas que él trajo a David y que pasaron a su hijo Salomón es las promesas que Dios ha traído a nosotros hoy y que pasará sobre las generaciones por venir vamos a creerle a Dios en esta mañana así que si hay alguien aquí en esta mañana que no ha conocido a Dios que nunca ha entregado su vida a Dios en esta mañana es su oportunidad de decirle Señor te acepto como mi Señor y Salvador Señor perdona todos mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida y manda tu Espíritu sobre mí para que nunca yo me aparte de ti Señor y pueda caminar contigo el resto de mi vida en el nombre de Jesús Amén Amén denle ese fuerte aplauso al Señor Gracias por habernos acompañado durante este mensaje espero que haya sido grandemente bendecido hay más si quieres aprender más acerca de las enseñanzas que el Espíritu Santo trae a través del Pastor Alexis los invitamos a que nos acompañes el día domingo en nuestra iglesia New Wine Revival Thank you so much for joining us we are so grateful and thankful to the Lord for you to be here this morning with us our prayer is that you can come and join us in our church and you can experience the power of God in a very different but unique way as you get to meet all the brothers and sisters all the people within the body of Christ your life is going to be transformed as God and the Holy Spirit just manifests itself within you and in your heart and in your family so we pray that you can come and join us that we can meet you that we can see you and that we can get to know you better and our prayer is that you can come and that you will be greatly blessed remember that the best is yet to come Amen Amen